Es una colección, ¿vale?, que salió hace un año, pero que lo petó bastante. ¡Tu puta madre! Me han metido una araña. Me han metido una araña, me conocen. Me conocen. Esto de aquí, encima tiene tra arañas. Es que, os mato. ¡Tío! Me han metido una máscara de momo. Estas chicas están locas, ¿eh?